En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, continuamos con nuestra reflexión bíblica del Libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 1. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinuam, cantaron así. Cuando se sueltan las cabelleras en Israel y el pueblo se apresta voluntario, bendigan al Señor. Reyes, escuchen, príncipes, presten atención. Voy a cantar al Señor. Voy a entonar un himno al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando salías de Seir, cuando venías de los campos de Don, se estremecía la tierra y los cielos destilaban. Los nubarrones descargaban aguaceros. Los montes se derretían delante del Señor. El Sinaí temblaba delante del Señor, Dios de Israel. No sé si ustedes habían leído alguna vez este cántico de Débora y Barak, de esta mujer que es una profetisa y que les ayuda a saber que Dios sigue estando con ellos y que tienen que ir a la guerra y cómo derrotan a su adversario, ¿verdad? En el capítulo 6, dice, los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor que los entregó en manos de Madian durante siete años. Otra vez vuelven, misma situación. Se parece a nosotros, ¿verdad? Pecamos y nos reconciliamos con el Señor y tenemos una armonía con Él y otra vez volvemos acá. Es la historia de nosotros en la Sagrada Escritura. No hay que mal pueblo, ¿verdad? No, que malos nosotros somos. Siempre va a ser así. En el versículo 7, dice, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madian, el Señor les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo les he hecho subir de Egipto, les he sacado de la casa de la servidumbre y los he librado de la mano de los egipcios y de todos sus opresores, los he apartado de su presencia y les he dado su tierra y les dije, yo soy el Señor, su Dios, no reverencien a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero no me han escuchado. Vino un ángel del Señor y se sentó bajo la encina que había en Ofra y que pertenecía a Joás de los Abieser, mientras Gedeón, su hijo, desgranaba el trigo en el lagar para esconderlo de Madian. El ángel del Señor se le presentó y le dijo, el Señor está contigo, valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están los prodigios que nuestros padres nos cuentan cuando le dicen que el Señor nos hizo subir desde Egipto? Ahora, sin embargo, el Señor nos ha abandonado y se nos ha puesto en manos de Madian. El Señor se dirigió a él y le dijo, ve que con la fuerza que tienes salvarás a Israel de la mano de Madian. Yo te envío. Señor mío, ¿cómo voy a liberar a Israel? Mi clan es el más insignificante de Manases. Yo soy el más joven de mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y tú derrotarás a Median como a un solo hombre. Y de nuevo respondió, por favor, si he encontrado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú quien ha hablado conmigo. No te muevas de aquí hasta que regrese trayendo mi oblación y te la presente. A lo que le contestó, me quedaré hasta que vuelvas. Y le prepara un alimento. Y entonces el ángel de Dios se estremece porque pensó que iba a morir, ¿verdad? En el versículo que sigue. Él así lo hizo. El ángel del Señor alargó el extremo del callado que tenía en su mano. Tocó la carne y los panes, hacimos. Y salió de la roca un fuego que consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor se retiró de su presencia. Al ver Gedeón, que era un ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le respondió, ten paz, no temas, no morirás. Bueno, pues ahora surge este nuevo hombre, ¿verdad? Este nuevo hombre que Dios unge para que pueda derrotar a Median que lo está oprimiendo. Pero el punto más fuerte es que sigue la lucha interna entre ellos mismos con su fidelidad a Dios, ¿verdad? Que eso es al final de cuentas la lucha más grande que nosotros tenemos. El Salmo responsorial 89 dice, El capítulo 10 de San Lucas inicia en el versículo 1 y dice, Después de esto designó al Señor a otros 72, los envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él iba a ir. Y decía, La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de las mies que envía obreros a sus mies. Vayan y miren que yo les envío como jorderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni saluden a nadie por el camino. Hay toda una serie de recomendaciones, pero vamos a meditar un poquito los versículos que acabo de leer. Primero fíjense lo que dice. Envió a 72, otro grupo, ¿verdad? Jesús tiene un grupo selecto de los tres. Bueno, Pedro, los tres, Juan, Santiago y Pedro, los 72 y los 124 que vamos a ver nosotros después, ¿verdad? Pero es como un espiral esto. Las personas más cercanas a Jesús, las menos cercanas y así. Es como se va el factor multiplicador, que es lo que se debe de hacer en todas las comunidades de fe, ¿verdad? El factor multiplicador, siempre eso es fundamental en la organización, un organigrama de cómo los movimientos se desarrollan, ¿verdad? Y aquí les dice que es claro, dice que hay mucho trabajo, pero hay muy pocos obreros. Tenemos que rogarle al dueño de las mies, dice, para que mande obreros a trabajar. ¿Quiénes son esos obreros? Bueno, fundamentalmente el sacerdote, pero también nosotros, también nosotros, ustedes, hermanos laicos, hermanas, que tienen ustedes que darse cuenta de que son llamadas, ungidos del Señor para poder llevar la palabra a los demás, ¿verdad? El sacerdote es el pastor, él tiene su papel fundamental, pero nos damos cuenta que es la escasez de vocaciones. No quiere decir que ya no va a haber sacerdotes, ni tampoco quiere decir que los vamos a suplir con los laicos o con los diáconos. No, nada se suple con nada. Si tú no haces lo que Dios te encargó en esta vida, yo no lo voy a hacer, ni tampoco lo va a hacer tu párroco. Nosotros solamente, lo que dice el pasaje, los envía a las ciudades a donde él iba a ir. ¿Por qué hace eso? Porque va a preparar. Nosotros somos como Juan el Bautista. Preparamos el camino del Señor. Nosotros no somos el Señor, ¿verdad? Es como nuestra labor en una parroquia. No, nosotros somos los que trabajamos para el párroco y entonces le preparamos el camino. ¿Por qué? Porque él viene a manifestar toda la plenitud a través de los sacramentos, a través de la unción que ha recibido un sacerdote, la presencia de Cristo. Ese es nuestro papel. Yo nunca me he sentido confundido, a pesar de que al principio cuando yo empecé en mi servicio de la iglesia, yo me di cuenta del poder que había en la iglesia siendo una persona nada como yo, nada. No soy nada. Y entonces me di cuenta que el sacerdote confiaba totalmente en mí, en todas las labores que hacíamos. Y después llegó otro sacerdote y sucedió lo mismo. Entonces yo cada vez más, a veces no puedo negarles que le marea a uno y hay veces comete uno el error de tratar a las personas como no debemos de tratarlas, debemos tratar con mucho amor. Se le sube a uno, se marea a uno. Bueno, siempre es importante pedir perdón a las personas que uno haya hecho sentir mal, que no haya sido un embajador verdaderamente de Cristo. Pero Dios, Dios nos da la gracia de ubicarnos a todos y yo nunca, yo nunca he deseado ser pastor. Yo solamente quiero ser ayudante del pastor y eso está muy claro en mi vida. Entonces tú, hermano, hermano, que tienes una posición dentro de la iglesia, un liderazgo, tú solamente ayudas al pastor, ayudas a alguien más a preparar el camino como Jesús dice. Y orar siempre. La oración fundamental siempre, ¿verdad? No dejarla por nuestros sacerdotes porque nos den más vocaciones santas, ¿verdad? Muchas y santas, porque si no tenemos el sacerdocio, ¿cómo vamos a conmulgar? ¿Cómo nos vamos a confesar? Ah, pues yo voy como los cristianos. Sí, ¿cómo no? Yo no dudo que Dios en su infinita misericordia te perdone. Pero él no dijo que así iba a ser las cosas. Esto es una cosa tuya. Y ten cuidado con que tú estés armando tus propios medios de salvación. Ten mucho cuidado. Porque por eso vino Jesús y se murió. Por eso dejó todo. No para que tú ahora reinventes la rueda. El hilo negro. El caballo blanco. Así nos vemos. ¿Verdad? Tengamos mucho cuidado de no seguir a las personas equivocadas. De no seguir a personas que nos mandan mensajes de que ellos saben hacer las cosas mejor que Dios. No, no, no. Tenemos que ser humildes en este sentido. Porque si no somos humildes no vamos a poder ver el reino de Dios. Porque solamente los humildes. Y dice que los envía como lobos en medio de, perdón, como corderos en medio de lobos. Cuando uno se pica cuando habla uno puede ser una barbaridad, ¿verdad? Como corderos en medio de lobos. ¿Es real esto que pasa? Sí, es real. Entonces nosotros tenemos que seguir siendo corderos. No por eso yo me voy a ir a comprar la careta del lobo para engañar, como muchos. No. Si me engañaron, si me traicionaron, si me robaron, si me humillaron. Yo no voy a dejar de ser lo que Dios ha querido que yo sea, cordero. Y eso es tu deber cuidarte. Y les dice que vayan a curar a los enfermos, ¿verdad? Digan, ese reino de Dios está cerca para ustedes. ¿Qué tan cerca está para ti, hermanito, hermanita? Hoy concluimos, o ayer concluimos el año, ¿verdad? Ayer, sí. Y hoy empezamos un nuevo año, 2022. 2022. 22 años han pasado del año 2000, del siglo XXI. Ya 22 años. Ya vamos para un cuarto de siglo. ¿Qué cosas tan rápidas pasan, verdad? Pero, ¿qué tan cerca se está? Le pedimos al Señor que este año se acerque mucho el reino de Dios a nuestra vida. Pero, sobre todo, que nosotros seamos capaces de verlo. de aceptarlo, de aceptarlo y de vivirlo. Porque si no, pues de nada te sirve. ¿Verdad? Y habla aquí San Lucas del juicio final, ¿verdad? El reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad. Hay Corazain, hay de Tíbet, Zaidá, porque si en Tiro y Sidón se hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en ustedes hace tiempo, porque habían hecho penitencia sentados en saco y ceniza. Sin embargo, en el juicio de Tiro y Sidón serán tratados con menos rigor que ustedes. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto como estamos viviendo? Masacramos inocentes todos los días en el mundo. Miles y miles de abortos todos los días. Bebés inocentes, sus propias madres los degollan, los despedazan. Sus propias madres y todo el Estado, todos los familiares, toda la sociedad le levantan la mano a las mujeres que abortan. Y muchas personas levantándolas en hombros a todas las mujeres que abortan. No estoy diciendo que las metan a la cárcel. No estoy diciendo que están condenadas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que darnos cuenta que el amor es precisamente hacer esas cosas que mi corazón hay veces no quiere y que la sociedad me dice que no lo debo de hacer. Amar mi cuerpo es algo grande a los ojos de Dios porque reconocemos y le decimos a Dios que Él es bienvenido a vivir aquí. Y si nosotros destruimos nuestro cuerpo, matando nuestra propia persona, le decimos a Dios vete de aquí y te estás tardando porque no te vas de este mundo también. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé esa misericordia en este año nuevo para luchar, para unirnos en el amor porque lo único que cambia este mundo es el amor pero no el amor de estarse abrazando el amor de ocuparme de las necesidades de todos los demás pero si no soy capaz de ocuparme de las necesidades fundamentales de mi persona que es cultivar mi mente sanamente mi cuerpo, darle estudio, darle trabajo, darle descanso de una forma apropiada y mi alma relacionarla con el Poderoso, con el Divino para que todo en conjunto se vuelva a la unidad de la humanidad y nos podamos servir los unos a los otros como Cristo nos vino a enseñar. Que este año el Señor nos dé toda la fuerza para poder unirnos más a este misterio tan grande que es la encarnación de Dios con nosotros porque nos amó tanto que nos entregó a su único Hijo para que el hombre no pereciera. Que el Señor nos bendiga en este año de gracia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.